¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión hemos estado en el concierto de Asagrown, Inoscurity Revealed y Umbra Eternum, en la Sala Silicona de Madrid. Teníamos una oportunidad de disfrutar de una banda como Asagrown y había que aprovecharla indudablemente. Así que allá que nos fuimos a la Sala Silicona, un concierto organizado por Black Matter, a los cuales les damos las gracias ya por adelantado por todas las facilidades que nos han dado. Y vamos a ver qué tal estuvo el concierto y sobre todo cómo estuvieron las bandas en cuanto a potencia, cuanto a sonido y en cuanto a todas esas cosas que siempre nos gusta saber. Así que nada, ¡vamos a ello! El primero de los tres conciertos que teníamos el gusto de ver esta noche era el de Umbra Eternum, banda formada aquí en Madrid, en la cual ejecutan Black Metal que está lleno de tintes de la vieja escuela pero también añade toques un poquito más modernos. Y sí que es cierto que a lo mejor hay algunas partes que se deben pulir un poco, creo que sobre todo en el terreno de lo instrumental hay algunas cosillas que sí que fallaron un poco. No terminaba de ir compaginado, digamos, el sonido en muchas ocasiones. Pero bueno, eso es cuestión de práctica y indudablemente se les ven buenas maneras y se les ve sobre todo que apuntan a crear una música muy notoria y que sin duda pues yo creo que por lo que pudimos ver, tanto a nivel personal como a nivel de la gente, se le veía a la gente disfrutar del concierto y creo que dieron un bombolo. Ahora bien, si hay algo que hay que destacar del concierto de Umbra Eternum fue sin lugar a dudas y yo creo que me atrevería a decir que fue la mejor voz que pasó por el concierto, que fue la de su vocalista. Impresionante, o sea, se comió el escenario. Indudablemente llegaba a un registro de voz que a mí me sorprendió muchísimo y creo que se debería tener muy en cuenta, lo vais a ver en el vídeo de hecho que precede a este comentario que estoy haciendo, que indudablemente la voz es uno de los principales pilares del grupo. Así que yo les animaría a seguir entrenando esa rama que tienen en cuanto al terreno musical y sobre todo que bueno, con la práctica pues todo se saca, no dieron un mal concierto ni mucho menos, lo disfrutamos muchísimo, pero hay que mejorar esos pequeños detalles a lo mejor. El siguiente grupo era Inoscurity Revealed. Grupo mexicano. En esta ocasión, en esta ocasión, se nos invitaba a formar parte de un estilo más cercano al Death al Black. Sí que es verdad que mezclaban mucho ambos géneros, pero estaba mucho más cercano al Death. Y sencillamente yo creo que disfrutamos un concierto que agradó a muchísima gente, que aparte de eso estuvo plagadísimo de buenos momentos, pero que en algunos momentos sí que se hacía un poco pesado a lo mejor por algunas de sus melodías. Pese a ello es un comentario casi nimio porque estuvieron todos a un nivel bastante bueno y creo que dieron un concierto bastante sobresaliente. disfrutamos de sus temas, como los que más, y pudimos ver que tanto a las guitarras como al bajo, el estado vocal de su bajista y cantante es espectacular. Y yo creo que la batería estuvo a un nivel bastante bueno. También es verdad que durante toda la noche sí que es cierto que lo que más he escuchado era la batería en todos los conciertos, pero pese a ello era indudable decir que la batería tenía un nivel bastante bueno. Así que realmente quedamos complacidos con la banda. Yo creo que supieron llenar el escenario de energía, de buenas canciones, de una música excelente y que nos hicieron disfrutar a todos. Me quedo particularmente, en mi opinión, con que el último tema fue el mejor de todos. Y es algo bastante curioso porque se me hicieron un poco más pesadas canciones que son un poco más cortas que lo que viene siendo el último tema, que fue el más largo de todos. El último tema es que tenía como muchas variaciones y también era un poco más melódico y es algo que particularmente se agradeció de su show. Yo creo que fue la canción idónea para cerrar el concierto y sin duda nos íbamos a Asagram, al último grupo de la noche, a los cabazas de cartel con un muy buen sabor de boca. ¿Por qué Asagram es una banda que ha movido tanta gente? Porque el concierto no estaba precisamente vacío. Creo que esta noche ha quedado verdaderamente demostrado por qué Asagram mueve tanta gente. Lo primero es que con solo una demo y dos full, dos discos que tienen, dos LPs, han sabido demostrar que sigue habiendo buen black metal. Esto es algo que tendría que resultar obvio decirlo, pero hay mucha gente que se le va la cabeza y piensa que el black metal ha muerto ya y solo vive de viejas glorias. Asagram es la prueba de que eso no es así. Nos han presentado uno de los mejores discos, diría yo, de 2019 y en directo se le nos ha quedado verdaderamente patente por qué. ¿Cuál es la razón por la cual el directo de Asagram ha sido apabullante? Arrollador y la puta hostia. O sea, hablando en claro, esto es así. Ha sido un conciertazo donde pocas cosas se pueden resaltar negativamente. Tal vez el que tardaran un poco en empezar por problemas con el sonido, intentaron poner también un telón que no pudieron al final. Y luego también, sobre todo, por problemas con una de las guitarras. Cosa que luego pasó factura porque esa guitarra estaba demasiado alta y no dejaba escuchar bien tanto la otra guitarra de su cantante como el bajo de la bajista. Pese a ello, yo creo que todos estamos contentos con el concierto candado Asagram. Un concierto bien de tiempo, bien de duración, bien de ejecución. Y sobre todo, ejemplificando por qué el black metal sigue dando cablar y sigue dando buenos grupos. No hay que mantenerse sordo a los que dicen que viven de la vieja ola del black metal, no. Esto no es así. Verdaderamente, hay todavía buenas razones para creer en el black metal. La guitarra de Asagram son una de esas opciones. Algo que me gustó verdaderamente del concierto es que además de ser todas las chicas unas auténticas fieras con sus instrumentos, y en el caso de su vocalista también estará a un buen nivel de voz, yo creo que si hay alguien que destaca por encima de cualquiera de ellas es su batería. Su batería es apabullante. O sea, velocidad, ritmo, juego de pedal es genial. Y aparte de eso, hacía unos ritmos con las baquetas que era para quedarse loco. Incluso cogía y hacía alternanzas también con algunos sonidos que se escuchan en el disco, ¿no? He quedado verdaderamente complacido de ver a Asagram. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y verdaderamente nos llevamos un concierto a casa que gustó muchísimo y que yo tendría ahí como opción el meterlo entre los mejores del año. Esto ya se verá a finales de año que no queda mucho. Cuál nos pareció el mejor concierto del año, los mejores conciertos del año, como hicimos ya el año pasado. Pero el de Asagram está en esas quinielas sobradamente. Así que, sin más que decir, un auténtico grupazo y mereció muchísimo la pena verlos. Bueno, verlas en este caso. Y disfrutamos todos muchísimo de todo el repertorio que nos dieron. Ya está aquí la velada con estos tres grupazos. Sin lugar a dudas hemos disfrutado muchísimo. Yo creo que no ha habido ningún concierto malo. Que los tres han sonado bien, salvo con sus pequeñas dificultades técnicas que siempre ocurren. Y que nada, agradecer a Black Matter una vez más el que nos facilitaran cubrir este evento. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Así que nada, un saludo. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video.